Es el quinto evento que estamos haciendo a lo largo del país y yo hablo de un concepto que tiene que ver dentro del modelo de crear empresas perdurables, que es un tipo de herramienta que tienen todas las empresas a disposición para sumar valor sin tener que poner dinero inmediatamente, que es la palanca, lo que llamamos la palanca de los socios. No tiene que ver con los socios dentro de una organización, sino que tiene que ver con cómo nos vinculamos a través de acuerdos con otras personas u otras empresas que puedan sumar valor diferencial a la nuestra sin que haya un intercambio directo de dinero. Estamos hablando de socios, digamos, más allá de la empresa misma, sino tipo una especie de asociaciones. ¿Y por qué es importante en tiempos de crisis? Estamos hablando de socios mucho más allá del primer concepto que es una persona que participa, que es socio activo de una empresa, estamos hablando de socios conceptualmente, estamos hablando de un tipo de vínculo, de vincularnos de una manera distinta, de vincularnos de igual a igual. La idea de socio trae esa forma de vincularnos, vincularnos de igual a igual, que yo cuide tanto por tu beneficio y tu interés como vos lo hagas por el mío. Es importante en estos contextos porque, insisto, no necesitamos poner dinero para hacerlo, tenemos que entender dónde podemos sumar valor, a quién le podemos sumar valor y hacer el ejercicio inverso. ¿Quién nos puede llegar a sumar valor a nosotros e ir a buscarlo? A partir de ahí es establecer condiciones claras y justas y sumarnos para construir valor, que ese valor sí se dirija a algún segmento de mercado y a partir de eso sí obtener beneficios económicos. ¿Cómo podríamos traducir, digamos, ese concepto en algo más concreto? En algo en el que, hay que ser honestos, las empresas dicen, no, yo no me puedo, digamos, unir o afianzar o a tener alianzas con alguien porque, bueno, siempre hay un poquito de recelo al respecto. ¿De temor ir? Claro. ¿Cómo pueden hacer las empresas entonces para vencer ese temor? ¿Y cómo podemos traducirlo? Quizá, no sé, en el mismo espacio, compartir un espacio, no sé. Bien, exactamente, el temor es clave, eso es lo que hay que reducir. Pero a partir de ahí te dejo cuatro ideas sobre las cuales nos podemos vincular para generar valor. Una tiene que ver con comprar más barato. Por ahí nos damos cuenta que compramos, te pongo un ejemplo concreto que nos pasó en clubes de barrio, compraban los mismos insumos deportivos, redes deportivas, pelotas, camisas de fútbol. Entonces, se dieron cuenta que comprando juntos podían llegar a obtener un menor valor de compra. Afecta la estructura de costos. Entonces, uno de los motivos es para comprar más barato. Otro motivo puede llegar a ser, vos tenés un producto pero no tenés acceso a un mercado que ese producto lo necesita. Y otra persona quizás tiene ese acceso al mercado. Se juntan para llegar. El escenario inverso, que tu acceso al mercado te permite entender que quizás teniendo productos de terceros no necesitas desarrollar otra cosa más allá que acercarle un buen producto al mercado que vos ya tenés. Y el cuarto escenario es para mejorar procesos. Todos esos escenarios, y no son los únicos, son instancias a través de los cuales, vinculándome, venciendo el temor y vinculándome de una manera diferente con algún potencial socio, puedo sumar valor a mi organización sin necesitar dinero inmediatamente. Estamos hablando de algo parecido a los clusters, que le dicen que esta asociación, esta agrupación de pequeñas empresas. Y podríamos decir que eso es como que la clave para seguir manteniendo en cierto modo en épocas de crisis económica. Esto que vos decís, cluster, tiene que ver con el primer motivo por el cual vincularnos, un pool de compras, poder comprar más barato. Definitivamente la palanca de los socios, y por eso es dentro de cuatro palancas que tiene el modelo, la que hablamos en estas experiencias, es porque yo la llamo a prueba de crisis. Te permite realmente poder perdurar sin necesitar dinero inmediatamente en este momento, a través de cómo te vincules. Bien, hay que hacer un cambio de mirada. Hay tres obstáculos inmediatos para poder gestionar al 100% y también esta palanca anticrisis, hay tres obstáculos concretos. El primero es un cambio de mirada, tiene que ver con cambiar del paradigma de la competencia e incluir el paradigma de la colaboración. Estamos acostumbrados a competir, estamos acostumbrados a que el pez más grande se come al pez más chico, pero también hay ejemplos de sobra en la naturaleza donde la naturaleza misma funciona de forma colaborativa. Acá es lo mismo, empezar a observar todos los espacios de colaboración que tenemos a disposición. La segunda barrera a vencer tiene que ver con la mirada apreciativa o la mirada depreciativa. La mirada apreciativa es la que se centra en el aspecto positivo y la mirada depreciativa es la que se centra en el aspecto negativo. A cualquier orden de la vida hay de los dos, hay aspectos positivos y negativos. Otra forma de entenderlo es el vaso medio lleno o el vaso medio vacío. Entonces necesitamos poder tener una mirada apreciativa sobre aquellos aspectos de nuestra organización que están subaprovechados. Por ejemplo, un galpón que tiene espacio disponible guardado. Yo puedo ver con que hice un galpón más grande del que necesito o puedo ver que ese espacio guardado disponible, ocioso, que en este momento porque mi producción se achicó, no lo estoy usando, que puede ser útil de alguien. Y a partir de esa visión y de ese ofrecimiento a algún otro es la tercera barrera, es pensar primero que tengo para dar antes de pensar cómo puedo recibir algo. A través de la mirada apreciativa y ver la posibilidad de ese galpón y un potencial uso para alguien es encontrar a esa persona y es empezar a dar algo antes de empezar a recibir. Y después es gestionar simplemente la otra parte. Si yo te doy algo de valor a vos, estoy generando la predisposición a que vos hagas algo similar. Esas son las tres barreras que hay que gestionar para aprovechar al máximo la palanca de los socios.